¡Hola! Suscriptor del mes y pues sí, como estarán viendo, se lo ha ganado este lugar el compadragón. ¿Cómo estás, vato? Bien, bien, chaval. Bueno, el vato es de Ecuador. ¿Y eres del clan X, vato? ¿No es verdad? No. Bueno, pues ahí tiene una X, pero bueno, no sé por qué la tenga. Pero bueno, que esta persona se ha ganado, pues, este lugar ya que él siempre ha sido muy activo desde como los 700 subs. 500. Sí, 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 500, vato, desde que hacía directos con mi mega de internet y todo. Pero que siempre ha estado muy activo y hasta la fecha, o sea, siempre ha estado ahí activo y es muy buen tipo. Así que, pues, se ha ganado este lugar, ¿no? Bueno, ahora sí voy a cumplir, cada mes voy a traer un suscriptor. Yo creo que al principio vieron una serie de comentarios que me ponía el Dragon, tweets, faps y todo eso para que vieran lo que sí es activo y que no es mentira o todo esto. Pero bueno, que ahora le tocó a Dragon, pero después le puede tocar, quién sabe, a Shady, a Omar, a Omar, a... ¿Quién más ha visto que es muy activo? Axel, Alex también, también, bueno, ese no sé, pero... ¿Quién más? ¿Qué? ¿Quién más ha visto? A ver, Ciro, su parte de ahí, creo que era. Ah, sí, Ciro también, pero ahorita he estado más inactivo porque creo que se le ha estado oyendo el internet y ya ha estado saliendo y eso. Pero también a muchas personas, ok, ya las tengo anotadas en un blog de notas para ir filtrando las personas más activas y las que no y las que siempre comentan. Y todo eso, ok, así que pues, nada, el día de hoy es de Dragon. Bueno, estamos aquí jugando una partida de... De UHC Run, como estarán viendo. No importa que no ganemos, o sea, simplemente es para... Para practicar un rato con Dragon y pues, nada, ¿cómo está vato? ¿Qué nos cuentas el día de hoy? Nada, inicié las clases hoy. ¿Le, le, en serio? ¿Por qué? ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos. ¿Qué pasó el primer día de clases? Eh, eh, mis amigos del año pasado se... se fueron a otro curso. ¡Leer! ¿En serio? Sí. O sea que ya estás con puros vatos que no conoces? Sí. ¿Y ya entablecés una amistad? Eh, no. Leer. Con los profesores, sí. Con los profesores, sí. ¿Por qué conoces mi canal, vato? Siempre voy a hacer esta pregunta. Siempre, es la típica pregunta que está de relleno ahí, pero siempre hay que hacer. ¿Cómo conociste mi canal, vato? Eh, estaba en el servidor de Crafterland. Ajá. Que ahí, donde tú jugabas en los directos. Ajá. Y un día estabas haciendo un directo. Y ahí te ponías, superreca, soy su, soy su. Ya pues, y me metí a tu canal. Ajá. Y vi que estabas en directo. Y eso fue como a los 400 o 500. ¿En serio? ¿Le, sabía que iba a ser por Crafterlands por alguna razón? Este... Ah, sí, ¿cuántos años tienes, vato? Cuéntale. Eh, 14. Bueno, tienes 14 años y... Y la gente va a decir que pensaba que tenías como 16 o 17, estoy seguro. Pero bueno, tiene 14 años este vato y... ¿Y en qué curso vas? Ahorita. Primero de bachillerato. Primero de bachillerato. Bachillerato. Oh my god. Que no sé, no sé cómo se dice en México. Eh, creo que... Naciendo... Bueno, aquí no sé, vato. Creo que secundaria o prepa, ya no sé. Y este... Eh, la prepa, la prepa. Sí, 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 sí. Creo que la prepa es... ¿Qué si tienes un deporte favorito o algo, vato? Eh, volley. ¿Volley? ¿Por qué? Eh... Siempre me ha gustado. ¿Por qué razones, chaval? ¿Te traumó con algo? No. Lo digo porque también era el mío, pero yo casi nunca lo juego. ¿Tú sí juegas mucho? Eh, sí. ¿En la escuela? ¿O afuera también? ¿O en tren o algo? Le, lo ato. Y este... ¿Tienes canal, no? O sea, sí tiene canal. ¿Cuál es tu canal, vato? A ver cuánto. Ah, es que, mira. Yo les dije a... Que a los suscriptores les iba, o sea, ayudar a poner su canal y todo si ellos querían. ¿Por qué? Pues, como dije antes, si les gustaba el carisma de la persona o el suscriptor o así. Y pues, tenía canal y todo, pues, ¿por qué no poner su canal? ¿Por qué no poner su canal? Ajá, sí, 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 sí. O sea... Eh... Y pues, o sea, ¿cuál es tu canal, vato? ¿Qué subes? ¿Qué haces? Eh... Principalmente subo Minecraft TV, antes subía Skyward, pero me banearon en Minecraft, no sé por qué. Y lo dejé de subir. ¿Por hacker? Eh, sí. ¿Por hacker? ¿Por qué más, amigo? Sorry. ¿Y qué más? Eh... Ahora solo subo BullHC. Típico camión. Era una moto. ¿Era una moto? Sí, o como un camión, pero bueno. BullHC, PvP... Sí, PvP. ¿Subes Minecraft, no? Así ahorita. Sí, sí. Bueno, pues, ya saben que el canal de Dragon lo van a tener en la descripción. Y pues, este... A ver, voy a pensar algo en preguntarte, porque, pues, aquí el invitado eres tú, no yo. Así que, pues, o sea, tú también me puedes preguntar algo, porque también estaría interesante. Pero, a ver, voy a pensar en preguntarte. O sea, voy a hacer cortes, si en algunos momentos, pues, ya que dura la partida 20 minutos, también. Yo no creo que dure tanto el video, no quiero que dure tanto el video, más o menos lo voy a... Lo voy a hacer como de unos 10 o 15 minutos, pero bueno. ¿Cómo te llama? Eh... Christopher Eduardo. Christopher. Vale, Bull. ¿Qué me iba a preguntar? Eh... Ah, ya se me olvidó, ¿sí viste? Sí. Ya vas a empezar con tú, ¿sí viste? Eh... Pues... Ah, ya, ya, ya. ¿Qué? ¿Por qué siempre comes en la noche? Ah, sí, pues, es que, no sé, yo tengo como una maña que... Que es comer en la noche. Simplemente me da hambre más en la noche, no sé por qué, o sea... Eh... Pues... No sé, vato. Me da hambre y ya. Y como siempre aquí, pues, compramos para cenar algo galletas o lo que sea. O pan o así. Pues siempre estoy comiendo en la noche. O también a veces papas, papas feitas o lo que sea. Este... Y a ver, otra cosilla que te voy a decir. O sea, voy a tener que hacer... Voy a tener que hacer un formulario o algo de preguntas porque no me quiero quedar en blanco así, siempre. ¿Qué es lo que más te gusta de YouTube, guato? O de Minecraft, más bien de Minecraft, de Minecraft, de Minecraft. ¿Y por qué Minecraft? No sé. ¿Por qué conociste Minecraft? Eh... Eh... Por YouTube. ¿Por YouTube? ¿Por qué YouTube, Karen? Sí. Sí. Por super recal... Ah, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Por Vegetta o qué? Sí, sí. Es que la neta casi todos lo conocían por él. O sea, yo lo conocí por mi primo, pero porque él me hizo conocer al Vergueta ese. Vergueta 777Gamer comentando, pero... Pues sí, fue por mi primo, pero a la par fue por ese vato. Pero, o sea... ¿Qué te llevó a jugarlo? O sea, nomás lo descalraste pirata, ¿o no? ¿O qué? Eh... Eh... Como todo, siempre tenemos un pasado pirata, ¿no? Sí. Un pasado pirata, dice. Eh, hablando de la partida, ¿cómo va el dragón? Eh... Ya creo que tengo para full diamante. Yo tengo 7 gapes. Eh, ¿cuántas gapes tienes tú? Eh, no sé. No, no. Todavía no las hago. No era esta partida... No, no era esta partida la de donde tenía... Donde tenía como 60 manzanas, qué asco. A ver, a ver, ¿les cuento la parte anterior? Sí, 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 cuéntelo, cuéntelo, cuéntelo. Eh... Eh... Recas estaba... O sea, cogiendo un montón de manzanas. Tenía 60 ya. 5 minutos agarrando malditas manzanas que puedo con mi vida. Pero bueno. A ver, sí, sí, sí. Y bueno, y... El vato se viene a mi cueva. Se va a arrepiñarme en mi costo. Y el vato me dice... Yo le digo... No, 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 no. Así, así me dijo, así me dijo, eh. Exactamente, así me dijo. No, no, no. Estaba en mi cueva y yo veía que había muchos mods. Pero... Y yo le dije... Güey, te vas a morir, cuidado. Pero él no me hizo caso. Le dije que no me iba a morir. Es que yo no sabía que no me iba a morir, vato, o sea... No tenías duda. Al segundo, boom, un clipe de hecho, eh. Es que me diste la pinche mala suerte, Draco. Con eso que dijiste, vato. Es que es culpa de Dragon, vato, o sea... Siempre que juego con él. No sé qué me pasa, que muero. Sí, él siempre me deja solo, hay que ir a ver. Sí, y cuando muero, lo peor es que me salgo de la partida. Y se va a otra, sí. Sí. Pero bueno, así, si quieres jugar conmigo, ya van a saber cómo soy yo. Así que al rato no preguntes. Voy a jugar más o menos unos 20 minutos con suscriptor. ¿Qué pasa? ¿Lack? ¿Lack o no? ¿Lack, lag, 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 lag? ¿Lack tuyo? Sí, se me laggeó. Este... Y bueno, ¿cómo les decía? Que voy a jugar más o menos como unos 15... No, más bien como de 20 minutos a media hora más o menos con el suscriptor. Y pues de esos 30 minutos, pues voy a sacar los mejores momentos. O pues, o sea, eso si jugamos Skywars o algo. Ya si jugamos un UHC run, pues un UHC con eso sobra y basta, básicamente. Pero bueno, que eso básicamente. Y pues muchas gracias por apoyar, la verdad, los que están apoyando. Muchísimas gracias, vatos y vatas. Yo sé quiénes son los que apoyan, así que... De hecho, esta es la primer partida que van a ver en el canal de UHC run así. Sin highlight. Ah, comentada. Porque todos los demás eran highlights. Pero bueno. A ver, ¿cuál es la cena? Vale. Voy a agarrar la vita y agua. Siempre hace falta. Y se me olvida siempre. ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué asco? ¡No! ¡Me quemo, me quemo! ¿En serio? ¡Me muero! ¡No! ¡Corre! ¿En serio? ¡Corre! ¡Muero! ¡Muero! ¿En serio? ¡Adiós! ¡Rip! 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 ¡No! ¡No te creas, no he muerto! ¡Le, le, le, le! Vale, agarro agua. Vale, vale. No he muerto, compañero. Vale. Pues ya tengo mis cubos. Nomás falta el filo 6. ¡Filo 6! Uy, ¿desde cuándo hay filo 6, vato? Si me estoy volviendo loco. Vale, filo 3. Este. Y pues ya con eso. Podríamos ir. A la deathmatch. Bien y bonito, compañeros. Vale, tenemos más healing. Tengo 9 de healing. ¿Cuánto tienes tú? Eh, no sé. No sabe, vato. A ver, espérate. Bien mamón el vato. No sé. ¡No! Ok, GG. Vale, filo 4, eh. Ok. Filo 4, compañero. Eh, bueno, pues estamos en la deathmatch, vatos. Eh, como ven aquí, pues ya... Ya vamos a ganar esta partida. ¿Qué dice? Si tienes oro de sobra, me lo das. Ok, toma. Ahora tiro esto. Ya, a mí me mantengo. Vale, vale, vale. Voy a tirar esto. Ok. Eh, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí te lo tiré. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok, ok. Ah, sí, el texture pack, para los que se preguntan, es el Nestorius Green Pack. O sea, si quieren le hago review. No, no. Yo lo estoy utilizando ahorita. ¿En serio? Los olor haciamos iguales, eh. Igualitos. Por eso la vamos a ganar. Eh, ¿el oro dónde está? Allá. Ok. O lo tiras entre la basura. Eh, ¿cuántas avanzadas tienes? No, no, no. What the fuck? Ayúdame. No. No, 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 no. Espérate, espérate, huye. No. Help me. Help me. Ya te, ya te lo quité. No, pero yo muero. No, no, no muera. GG. No. Qué fey. Qué fey. Otra vez me haces. Así la subo. Ayúdame. Otra vez me dejaste solo. Estaban los corazones, vato. Estaban los corazones. Buah, qué asco, vato. Me vino por atrás, qué servo. Nos vino de repente, vato. Qué asco. Sí. Y mira, iba por ti. No, viene el team. Corre, corre. Te voy a vengar. Te vengaré. Ay. Ese vato tiene hacks o algo, no sé. Corre. Corre. Oh, oh. Fufufufufu. Vale, vale, vale. Lo voy a ganar por ti, dragón. Corre, corre, corre. Voy a hacer un water drop épico. Mira. Uh. Vamos. Ok, ya creo que me dejaron, ¿no? Eh, no. Sí. Ok, let's go. Vato, ¿por qué te desmoriste? Me dejaste solo, para ayudarte. Encima tiré el hilo. No. Y lo maté, lo maté. Oh, me dio corazón, me dio. No. Y lo maté, vato. GG. Lo. Qué asco de partida. Bueno, no importa porque lo importante fue que, pues aquí nos pasamos un buen rato con el dragón. Así que, GG. Y pues, ya saben, déjen su super like. Eh, vamos a despedirnos al hub, dragón. Ok. Al hub. Bueno, pues ya saben que, bueno, pues ya saben que, pues para participar en esta serie solamente deben de ser activos en YouTube y en Twitter. Eh, ya saben que el canal de dragón, pues se los voy a dejar en la descripción por ver si les cayó bien y todo eso, pues se pueden pasar. Y pues, nada, que gracias a dragón por estar aquí en la serie. No, pues una hora esperando, ¿no? Una hora. Tres horas. Y pues, nada, que dejen su super like si les gustó muchísimo, ya saben. Voy a hacer un video de estos cada mes, épico con un suscriptor. Eh, preguntándole cosas y de todo, vatos. Así que, pues nada, nos vemos en un siguiente video y hasta la próxima. Adiós. Bye. Chao.